¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a presentar el revisado de esta hidrolavadora de la marca Karcher K5. Y es que hace un par de días subí un video de cómo poder adaptar un espumador profesional a una hidrolavadora Karcher. A raíz de ese video surgieron varias preguntas sobre esta hidrolavadora, si es que vale la pena para negocio, algunas características o si las recomiendo para un local ya se ha establecido o a domicilio, hablando de un servicio para detalle automotriz. Bueno, aquí les dejo este revisado y mis recomendaciones si es que vale la pena o no. Primero que nada, esta hidrolavadora K5 ofrece un alto desempeño y un excepcional tiempo de servicio. Está diseñada para una limpieza eficaz, ya sea para autos, jardines o pisos. Esta hidrolavadora cuenta con una potencia de 2000 PSI. El peso de esta es de 14.1 kg sin accesorios. Cuenta con ruedas para facilitar su movimiento, aparte que son de buena calidad las llantas. Se sienten bastante resistentes. Cuenta con su apartado para guardar su espumador. Incluye dos lanzas, que ahorita voy a darles una pequeña explicación de cómo y cuándo usarlas cada una. La cual, la misma máquina cuenta con sus compartimientos para guardar cada una de ellas. Y por un costado tenemos básicamente la pistola con el gatillo para accionar la hidro, que también viene con su apartado para guardar. Incluye una manguera de alta presión de 9 metros de excelente resistencia, ya que está fabricada con malla de acero, lo que te proporcionará una vida útil bastante larga. Cuenta con esta perilla que se supone es para regular la espuma cuando nosotros echamos manualmente algún detergente o shampoo a la misma hidrolavadora. Pero bueno, creo que en ninguna de la hidro que he tenido hasta ahora he utilizado este tipo de depósitos, ya que normalmente utilizo un cañón de espuma independiente para mayor eficiencia. Aquí estoy utilizando la punta o lanza convencional. En mi opinión cuenta con muy buena potencia, tiene la capacidad de retirar contaminación bastante pegada. Esta hidrolavadora la puedes usar para tu negocio de talla automotriz sin duda alguna. Tiene la capacidad de trabajar durante un tiempo prolongado, aparte que cuenta con un filtro interno de agua para proteger la bomba de alta presión de impurezas, la cual va a prolongar su vida útil. Esta hidrolavadora, como lo mencioné al principio, cuenta con dos puntas. Una es la que estamos utilizando, la convencional. Tiene una característica bastante buena que podemos ajustar la presión de agua según las necesidades. Solamente girando la misma estará expulsando agua dependiendo de la limpieza que vayamos a realizar. Y esta otra punta es para limpiezas mucho más pesadas. En mi opinión yo la usaría más para limpieza de llantas, rines y chasis, que son áreas mucho más sucias y contaminadas, esta punta tiene la capacidad de expulsar el agua a mucha mayor presión y obtener una limpieza mucho más a fondo. Otra cosa es que incluso utilizando el espumador de marca Karcher con una dilución bastante normal, vamos a obtener una espuma, podría decirse, decente para un lavado básico. Pero como se los publiqué hace dos días, también con esta máquina puedes adaptar un espumador profesional para realizar limpiezas a más detalle o más profesionales. Trabaja de maravilla esta máquina como para trabajo de uso rudo, o bien para el hogar es más que suficiente. Y si se dan cuenta la espuma la expulsa de manera uniforme, y es que aquí hay dos cosas importantes, una buena espumadora y claro que una hidrolabadora bastante potente para obtener estos resultados. Si quieren iniciar con un negocio de detalle automotriz, creo que este sería una excelente opción, ya que en costos está por debajo de hidrolabadoras a gasolina, que sí, en potencia no se compara, pero creo que esta máquina será suficiente para un buen servicio de detalle automotriz. Y bueno, espero les haya gustado este video. Si tienes dudas de cómo comprar esta hidrolabadora, dónde comprarla o dudas de las que vimos durante el video, déjamelo y con gusto te respondo. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias por ver!